Para apoyarme tienes que darle a suscribirse y darle a la campanita y así no os perdéis ningún vídeo Y muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el canal y hoy os traemos Pokémon edición cristal Bienvenidos a esta nueva serie que vamos a hacer para el canal, así que le damos a empezar Juego nuevo, ya ver, ¿eres un chico o eres una chica? Vos soy un chico, claramente Ok, puntos ofensivos, ¿qué? ¿me despertaste? Pendejo, ¿te importa? Le voy a decirme la hora ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Noche ¿Al nueve? ¿Qué? ¿En punto noche? Sí ¿Cuántos minutos? Yo qué sé, seis Uh, seis minutos, sí Noche, no me extraña que esté tan oscuro ¿Qué? Hola, perdona por la espera Estás en el mundo de los Pokémon Me llamo Me llamo OAK Pero me llaman Profesor Pokémon Llamamos Profesor OAK Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pacomones Yo lo llamo Pacomones Este es un Whipper o sí Whopper La gente y los Pokémon conviven, ayudándose a unos a otros Algunos juegan con los Pokémon, otros luchan con ellos Pero aún hay muchas cosas que no sabemos Quedan muchos misterios por resolver Por eso estudia a diario a los Pokémon ¿Cómo has dicho que te llamabas? Nuevo nombre Hostia Uff LOL No me va a dejar R-O-B-L-O No me deja ¿Qué nombre nos ponemos? Me voy a llamar Mark Alcarre Mark Alcarre Y la A Ah, vale aquí Mark A ver ¿Dónde está esto? Porque a mí El modo que me pone es Mark ¿Sabes? Yo voy a ponerme Mark Aunque no sea mi nombre Eh, Mark Ay Fin Mark Prepárate Tu propia historia Pokémon está a punto de empezar Te divertirás y te enfrentarás a duros desafíos Te espera un mundo de sueños y aventuras con Pokémon ¡Vamos! Nos vemos Hostia Eh Vamos a hacerlo rápido Vamos a hacerlo rápido Hola mamá Ah, Mark Nuestro vecino El profe Él Te estaba buscando Dijo que quería que le hicieras Un favor Ah Casi se me olvidaba Ya han Traído Tu Poké ¿Vale? 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 Traído de verano ¿Vale? ¿Dónde está? Uf, tío, que van los gráficos Tío, para eso jugaba otro juego Creo que hay que irse por aquí Hay que encontrar al profesor Oack Oack Tío, tú Oack Ya que eres de aquí tiene que estar Espera, Mark ¿Qué crees que estás haciendo? Es peligroso salir ahí sin un Pokémon Sí, te encontrarás Pokémon salvajes A ver Vamos, pues, vamos Yo qué sé Aquí No, por aquí no es Esto que es Pokémon No, esto es Pokémon A ver si aquí es algo Aquí es Mark, aquí estás Tengo que pedirte un favor Estoy llevando una nueva investigación Pokémon en este momento Daba si podrías ayudarme, Mark Mira Estoy preparando el discurso Que te haré en una conferencia Pero hay algunas cosas Que todavía no llego a comprender Bueno Necesito que cuides de un Pokémon Que capturé hace poco Sí Gracias, Mark No sé cuándo te lo agradezco Cuando haga público en mis hallazgos Habremos abonado un poco En los misterios que rodean a los Pokémon Con toda seguridad Oh, vaya Tengo un email Ajá, vale Eh, escucha Conozco a alguien llamado Señor Pokémon Investiga cosas extrañas Y le entusiasman Sus descubrimientos Bueno, pues me ha enviado un email Siento que está pasando algo Es intrigante Pero estamos ocupados Con la investigación Espera Ya sé Mark Puedes ir por nosotros Quiero que cuides de uno de los Pokémon Que hay dentro de las Val Estos Pokémon nunca han tenido un compañero Mark Venga Elige Pues no elijo a ti Te elijo a ti A ver Ufff No Aquí cae Todo, todo Ahí Eh, no Y aquí seguramente será El Pokémon Este tipo Ah, no Chicorita No, voy a escogerme a Voy a Ya sé Voy a escogerme Voy a escogerme a Syndikill Se llama así, ¿no? Syndikill Syndakill Sí, quiero Es un buen Pokémon Genial Recibió a Syndikill Bien, tenemos a Syndikill Le das un mote Pues lo vamos a llamar Mark Vamos a llamar Max No, Roblox No se puede A ver No se puede A ver Porque ya Que es un A ver Vamos a llamarlo Pero eso es un Syndikill Por favor Parece un perro Eh R, 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 R ¿Dónde está la R? A ver Ahí Ro A ver Ro Lo No No sé Tío Tío Tad nombre A ver, tío De verdad No Con cero Fin Fin Allá Es casi una ruta Que no tiene en la pared Pero acá Eso me importa Me importa Nada Vale, anoto el número De él Vale, anoto Sí, tu Pueblo Resulta de ayuda Debe curarlo Que sí, tío Que yo me sé el Pokémon Cuento contigo Pues vamos Run Mark Quiero que tengas esto Por el recado Poción Puso una poción En caja Objeto Solo somos dos Así que siempre estamos ocupados Vale, pues venga Vamos Venga Tú ya no quieres estar en la torre ¿No? Ruta 29 A ver Primer Pokémon De De ruta Que es Que es Ni más Ni menos Que un Ratatatatatatatata Vale Lucha Placaje Malicioso Placaje Wow, tío Una ratatata Tío Qué feo se ve La ratatata Tío Qué feo se ve Placaje Ahí Un golpe crítico Enemigo Devitado Dice un puto de experiencia Vale, tú chaval, quiero pelear Los Pokémon se esconden en la hierba Suena mal, pero bueno, a ver A ver Jut, Jut Espérate ¿Dónde hay la mochila? ¿Tengo Pokéballs? ¿No tengo Pokéballs? Vamos a ver Placaje Jut, Jut, Placaje Vale, vale, ya me está tocando la moral Placaje Toma Nido ¿Qué es? Policioso, tío Ah, vale Nido Ostras, aquí va la persona Me ha bajado el ataque Ya, pero yo te bajo la defensa, crack Tío De verdad Placaje Y ya está Jut, Jut Al carrer Pues hay que irse Corre No, tío Pokémon ¿Qué es? Ni más Ni menos Otro Jut, Jut Chicos Placaje Guau Ruñido Tío Qué pesadito De verdad Con esto, tío Placaje No importa Y yo Me ha bajado demasiado Y yo, tío Para allá, ¿no? Con el ataque, no Que voy a hacer un daño Y yo Debería ser malicioso, tío Por tonto Ruñido Y yo Qué pesado Y yo Si nos llevamos todo el día Lléname ese placaje ¿Qué? Toma Ruñido Y yo Que he pisado En el Jut Jut Este me quiere bajar Ahí Al carrer Después En la cajita de comentarios Me tenéis que decir Cuando evoluciona El Sindiquil ¿Vale? Roptera Pantalla Humo ¿Vale? Estos son Estos Me voy a luchar contra este ¡Tú, chaval! Quiero pelea No quiere pelea Pues vale A ver Es por aquí, ¿no? Es por aquí ¿What? Pues no sé por dónde es La verdad A ver ¿Dónde es, tío? ¿Por dónde es? Tío No me digas Que acabo de Ser tonto Tío Voy a oír Bueno Ratata Bueno Ratata tampoco es mucho Lucha Pantalla Pantalla De humo Yo sé ¿Qué será? ¿Vale? Pantalla De humo Placaje ¿Vale? Mochila A ver Pantalla De humo Ah, vale Que le sigue Con algo así ¿No? Precisión ¿Vale? Lático Pero falló Por la precisión ¿Vale? ¿Vale? La Robloxero Hice esto ¿Vale? Lático Pero falló Lucha Placaje Me voy a quedar sin pepes Defensa Defensa de Robloxero Bajo Lucha Esto Y a su casa Vale 21 de experiencia Vámonos ya Vámonos ya Corre 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 Creo que es por aquí Arriba Vale Tía Como sea otro Ratata No Jut Jut Y yo Porra con Jut Jut Tío Nivel 2 Encima Placaje Bueno Golpe crítico Encima Vamos a tener cuidado Con los golpes críticos Porque Porque si A ver Que más hay por aquí Aquí sería ¿No? Porque si aquí hay una casa Hola Esto se puede Ruta 46 Yo es que esto si nuevo ¿Sabes? A ver Vaya A ver Ningún Pokémon Y yo Esto para encontrar Pokémon ¿O qué? Ratata Y yo Yo me voy a hacer Placaje A ver ¿Cuántos pepe Tengo de Placaje Tío? Látigo Sepa A ver Dime que le hace Un crítico No le hice Un crítico Látigo Que no sé ¿Qué hace? Tío Vale A ver Roll 0 Ganó Vale Nivel 7 Pero no sé Si pensé Ago Esto ¿Qué dice Aquí? ¿Qué dice? Ruta Montaña Pues Yo me voy Por abajo A ver Creo que era por aquí Donde está el profesor Oax Yo tengo ganas de luchar contra este Tú chaval ¿Qué me das? Estoy esperando Que los Pokémon Que se van a ver Claro Es que es de noche Ciudad Cerezo Vale Ciudad Cerezo Cerezo Vale ¿Dónde? ¿Dónde? Es que Dios Son todos iguales Se puede distinguir Aquí no se puede distinguir Aquí está Este es el supermercado Lo que seguro ¿Dónde será? Buenas noches Bienvenidos Nosotros Nosotros curamos A tus Pokémon ¿Quieres curar A tus Pokémon? Sí Muy bien Déjame tu Pokémon Wow Gracias por esperar Tu Pokémon Está en plena forma Vuelve siempre Cuando quieras Adiós Vale Pues muy bien Eh Tú chaval Quiero comprar algo Comprar Eh Yo quiero una Pokémon Qué malas personas Nos vemos Tío ¿Y dónde está el profesor Oac? Tío Que dice que tiene Que edita ayuda Pero no sé dónde está Tío Oac Tío De verdad Y ruta Estoy pulsando Por todas las rutas Y no me Y no me encuentro a nadie A ver si aquí estará Oac No me diga Wow Una valla Pues venga No me ha servido de nada Pero bueno Yoac De verdad Tío Tan difícil es encontrarte Tú quieres pelear Pues yo quiero pelear contigo Eh Eh Objeto 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 Antídoto Y me dan Un Antídoto Vamos a dar Antídoto Tío Pokémon Jodhud Tío Qué pesado Te juro Te juro que Que los Jodhud Son más pesados Saliendo Placaje Me quita tres Tío No sé malicioso Tío Yo tío Ah vale Falló Vale Vale Lucha No tío Le bajó demasiado La defensa No 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 Grunido No 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 Me bajó el ataque Me bajó el ataque Tío A ver Vale Vale Pero su defensa Bajó Ahora le hago el mismo daño Qué asqueroso Yo Venga De carrera Tienes cuatro puntos de experiencia Encontramos a Oak A ver Tío Venga ya Poliwag Poliwag Pero tío No tengo Pokéballs Tío Poliwag Tío Poliwag No no Es tipo agua La hemos cagado La hemos cagado Uf Uf No tío No 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 Venga Le pagaje Vale Vale ¿Dónde está la casa? Tiene que ser esta Hola chicos Debe ser Mal El profesor Él me dijo Que vendrías Esto es lo que quiero Que examine el profesor Él Recibió huevo Oh huevo 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 Vale Conozco La pareja De ti No lo guardaría Pokémon Ellos me dieron Ese huevo Como me integraban Mandei una carta A profesor Él Es la máxima autoridad De los Pokémon Hasta el profesor Los sitios Ajá Así que eres Mark Soy yo Aquí investigando Los Pokémon Estoy visitando A mi hijo amigo Al seguir el Pokémon Hoy que estaba Haciendo un recado Para el profesor Él Que sí Oh Que es esto Un Pokémon raro Vamos Ya veo Ya entiendo Por qué el profesor Él Te dio un Pokémon Para este recado Investigadores Como el profesor Él Y yo Somos amigos De los Pokémon Se dio cuenta Que Jolín Tío De verdad Debe ser muy responsable ¿Querrías ayudarme? ¿Ves? Esta es la última versión De la Pokédex Vale Vale Turrita buena Y me das Pokéballs Y no me da Pokéballs Pero si ya está Pues ahora tenemos que ir Hola Mark Menudo desastre Sí, sí, es terrible ¿Qué debo hacer? Eh, no Por favor Vuelve cuanto antes Click Pues sé qué es Tengo Pokéballs Un Jut 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 Tío ¿Para qué quiero Un Jut Jut Yo, tío? A ver Mochila tengo Antídoto No tengo Pues voy a seguir Mejorando Este Que así ya Por lo menos Tío hace daño Al carrer Muy bien Pues Jut Jut Se puede ir un poquito Ya al carrer Ahí Jut Jut Treinta y tres Puntitos A ver Esto Venga ya, tío Un Zubat Tío Que lo podía tener En el equipo ya A ver No me dan nada, tío Qué pesado Chupavidas Me dan chupavidas Yo no entiendo Esta gente Yo no lo entiendo Me dan chupavidas Yo no entiendo la vida Porque me dan chupavidas Venga ya, tío Que quiero irme ya Y yo venga Ahí Muy bien El carrer El enemigo delitado Este Venga ahí Pues vamos Para abajo Y Pokémon Que es un Poliwax Poliwax Que tienen Yo, mira Es que tío Es tipo Placaje Falló el ataque De revolución Burbuja Mira Mira Voy a Voy a salir Tengo que salir Porque me está haciendo Está haciendo mucho daño Escape Tío Y me sale un Ariados No, espirar Ariados Escapar Corre Tío Más Pokémon Poliwax Tío Qué pesado Que yo tengo un tipo Un tipo Esto, tío Escaquearse Corre 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 Ciudad Cerezo Vale Voy a curar los Pokémon La verdad Tendré que curarlos Hola ¿Me puedes curar mi Pokémon? Por favor Que me han reventado Dos Poliwax Déjame tu Pokémon Muy bien Te felicito Gracias Está en plena Siempre cuando quieras Vale Pues me voy Adiós Vale Profesor Ayuda Ayuda Profesor Profesor ¿Dónde estás? Profesor Profesor ¿Tienes un Pokémon En el laboratorio? ¿Qué desperdicio? Alguien como tú Eh, eh Escucha lo que te digo Bueno Yo también tengo un buen Pokémon Te hice idea de lo que hablo ¿Ha dicho estúpido? Envío a Totoday Tío Malicioso Súper Súper bueno El chaval Vale Vale Un crítico Tío Tío ¿Quién va a morir primero? Vale 12 PS Tío Sea un PS Vale Corre Corre Placaje Placaje Al corre Sí Súper El chaval es súper bueno Eh Yo lo digo Ha perdido Feliz de haber ganado Marcano 300 Te llamo Voy a ser el mejor entrenador De Pokémon del mundo Pues que Pues que te vaya bien la vida El chaval Mi madre ¿No? Esa es mi madre ¿No? Esa es mi madre No es mi madre Vale, vale Tío no ¿Dónde puedo pasar? Por aquí abajo ¿Verdad? Vale Ya estoy aquí ¿No? En mi casa Venga tío Voy a pasar por aquí siempre Tío ¿De qué nivel es el hudhud? Nivel 3 Tío Yo soy nivel 9 Tío Tío Tengo que quitarle la mitad Tengo que Falló el ataque Pero tío Para allá con fallar Tío Bueno Falló también Pero que va a ser Es que tío Me ha fallado un Vale 24 Si es que estoy subiendo Maxeando a este ¿Vale? A ver Tú chaval Vale Debe ser aquí ¿No? Tiene pinta de ser Vale Hola Dicen que has robado Con una cierta Pero joven ¿Qué? Que tú has enfrentado A un entrenador así ¿Sabes cómo se llama? Pues ¿Cómo se llama? Vamos a llamarle Black Tío Es la única manera De saber Se llamará Black 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 A ver Black ¿Dónde está tío? Y Black Tío Vale Así Fin Sí Sé por tu color corazón Tú Me manda un huevo ¿Eh? O sí ¿Cuál será Donde descubrir Señor Pokémon Vale Le da huevo A la persona Esto Pero es un huevo De Pokémon Si no es vaya Descubrimiento ¿Qué? El Pokémon Solo te dio Una Pokémon Es cierto Es increíble Es capaz de ver Poder ser Entre dos Solo Mirarte Uh Wow Margot Así que tienes Lo que hay que tener Y parece que te vayas Muy bien con los Pokémon Deberías afrontar Retos Y ir a esos Pokémon Si eres el más cercano Es del Ciudad Malva El camino hacia el campeonato Será largo Antes de partir No te olvides De ver a tu madre Pues Mark Úsale Usa Un Pokémon Al menos mal Pues vamos a hacer La primera captura Y nos vamos Y termino el vídeo Vale Tío Es un pesadito Como capturar Un Pokémon Me estás diciendo Que tengo que aprender Wow Tío La data Ajá Así es como se hace Se lo pone tal Más fácil de trabajar Vale Pues Primer Pokémon Bueno Primer Pokémon De ruta Que es Lleva a ser Un Hut Hut Tío El 3 Pues Aquí Usar Vale Que uso Un Pokémon A ver Tío 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 Tengo que hacerle daño ¿Verdad? Tengo que hacerle daño Que si no Se me va a poner mal Así Si no Quiero ser crítico Pues Sí Mochila Pokéball Una Dos Tres Atrapado Hut Hut Atrapado Primer Pokémon De ruta Registrado Hut Hut ¿Quieres darle un voto a Hut Hut? Hut Chavales Ponerme en los comentarios Que nombre que le ponga Al voto a los Pokémon Así que nos vemos Un saludo Y adiós